Se aproxima el 16 de agosto, donde deben darse cambios en la presidencia del Consejo de Regidores de este municipio. No se han hecho esperar las posiciones encontradas y las reuniones ocultas para discusión de acuerdos entre diles. Pocionamos al regidor por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Richard Tejada. Mira, el bloque de regidores del PRM, nosotros hemos sido coherentes en los dos periodos anteriores. Habemos tres regidores que estamos de acuerdo con que el regidor Jesús Angelino encabece la plancha del PRM, porque nosotros tenemos coherencia. Nosotros, dentro de los acuerdos con los aliados, le tocó el primer año al PRM, le tocó el segundo año al reformista y este tercer año le toca al PRM nuevamente. Y nosotros hemos querido anteponiendo, yo tenía aspiraciones, hemos querido anteponer nuestro interés personal en aras de la gobernabilidad. Y hemos consensuado una plancha donde Jesús Angelino, el regidor, vaya encabezándola como presidente y nosotros como vicepresidente. Estamos dando los últimos toques a esos acuerdos. Y yo creo que esa será la plancha gananciosa, porque hay muchos compromisos de los regidores. Y la ley de oro establece que el partido que llevó el alcalde es quien debe nominar el presidente y el vicepresidente del consejo. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.